Rompemos, lo rompemos todos. Como digo, esta señora va a ayudar a vendernos unos discos, porque se va a acumular ahí por dos. Ok, muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No está mal, no está mal, lo que pasa es que es como si fuera un viernes, no sé qué día es hoy, pero vamos a hacer ver que es fin de semana y esto es una fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!